No respiras bien. Ah, ¿no? Mira, pues sí, yo cojo mucho aire. Ya, pero eso es una respiración clavicular, de mala calidad. Para cantar necesitas respirar desde abajo, bajando el diafragma y abriendo las costillas. ¿Y esto por qué? Porque así dejas espacio a los pulmones para que se puedan llenar con más aire. Entiendo, vale. ¿Y eso cómo se practica? Debes de practicar centrándote en abrir las costillas mientras respiras y llevando el aire abajo. Verás como consecuencia que tu tripa se ensancha. A ver, voy a probar. Ten paciencia, practica a diario y verás cómo lo vas consiguiendo. Gracias por tu consejo. ¿Cómo puedo seguir mejorando en el canto? Ve a mi biografía y encontrarás un enlace donde podrás recibir gratis tu plan de acción personalizado para mejorar con tu voz reservando una llamada conmigo.